Los discípulos, dice todos, no dice, cayeron los soldados o cayeron los que venían a seguirnos, menos los discípulos, no dice, todos, se llenaron de la gloria, entonces se levantaron asustados, como diciendo, ¿quién me pegó? ¿qué me tomó? ¿qué me hicieron? ¿qué me pasó? Y se levantaron con palos, con piedras, porque no sabían que una tan grande los había tirado al suelo, no sabían que era la gloria de Dios en ese lugar, por eso Jesús decía, nadie me quita a mí la vida, si ustedes quisieran quitarme la mano van a poder, más bien, déjenme que yo les esté, porque si en ese momento Jesús no se hubiera quitado su gloria, no se hubiera quitado la función, el poder, y se hubiera convertido en un pecador como tú y como yo, aunque nunca pecó, ¿saben qué hubiera hecho? Nunca le hubieran hecho nada, tampoco le hubieran asustado, pero capítulo 20, versículo 17, 18, de libro de Mateo y 19, la palabra de Dios dice que Jesús apartándose en el camino, empezó a platicar con sus discípulos y le dijo, miren, es necesario que Dios suba a Jerusalén y sea entregado, y sea azotado, y sea escarnecido por los escribas, por los sacerdotes, y dice, y sea crucificado, y el último versículo dice, pero al tercer día resucitaré, aleluya, al tercer día me voy a levantar, no les voy a aguantar mucho ahí, o sea, Jesús dijo, yo no te tengo miedo a eso, porque yo sé que voy a resucitar, esto te estoy diciendo, tú no te tengas miedo a eso, porque tú sabes que Él te va a resucitar, tienes miedo a entregar tu vida, entrégala, Él te va a resucitar, ¿cuándo? en el día postrero, pero Jesús era necesario que se levantara en ese día, para que se cumpliera la palabra, me llama la atención porque Pedro, antes de que se lo lleve, Jesús ya había dicho lo que iba a pasar, diciendo, nadie me la quita, yo soy el que me entrego, yo soy el que la doy, no pueden hacer nada conmigo, yo soy el que estoy decidiendo morir por ti, aunque tú me hagas fallado, aunque tú me hagas sido un fiel, aunque tú me hagas mentido, aunque tú no me hagas seguido, estoy dispuesto a morir por ti, eso lo dijo Jesús. Pero después, cuando viene el momento difícil, dice la palabra de Dios, que Jesús está en carro. Gracias.